No he podido ser el mismo desde el día en que tú te fuiste Como tú no estás conmigo, todo es triste para mí Me hace falta tu cariño, a tu amor tú me impusiste Y hoy es todo tan distinto, porque tú no estás aquí Ausencia, me mata tu ausencia Me siento tan triste, me siento tan solo, si no estás aquí Ausencia, me mata tu ausencia Yo solo le pido a mi Dios querido, que vuelvas a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Me preguntan mis amigos Y doy vuelta la cara, pa' que no me dejan llorar Fuimos obvios y amigos, hasta amantes nos hicimos Tanto tiempo compartimos, que me daña recordar Ausencia, me mata tu ausencia Me siento tan triste, me siento tan solo, si no estás aquí Ausencia, me mata tu ausencia Yo solo le pido a mi Dios querido, que vuelvas a mí Música Música Gracias por ver el video